Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que este video por lo menos también como estoy yo. Ayer os comenté una cosa sobre el valor... Uy, guau... Sobre el valor que tiene una idea si no la desarrollas que es cero, si no sabes de qué te hablo mira el vídeo de ayer y hoy voy a explicar otra cosa muy relacionada. Cuando tienes una idea lo que tienes que hacer es mostrarla, mostrarla en todos los sitios que puedas, hablar con todo el mundo sobre aquello que haces. Si tienes un blog, si tienes una marca, si tienes una empresa de camisas, cualquier cosa que hagas, cuéntaselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque será la única forma de darte a conocer y será la única forma de que contactes con gente que puede consumir tu producto. Y aquí hay algo muy importante, para eso están las redes sociales. Tenemos la suerte de que hay plataformas totalmente gratuitas como Facebook, Instagram, YouTube, que te permiten hablar de aquello que haces porque no lo usamos. O mejor dicho, ¿por qué no lo usáis? Aquello que hagas, díselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque te tienes que sentir orgulloso de lo que haces. Si no te sientes orgulloso de lo que haces y te da vergüenza, es que lo que estás haciendo realmente no te motiva. Pepe correrá muchísimo, pero lo que es a la rana... A la rana no se la meto, pero no se me da todo igual de mal. Al final se nos ha hecho tarde, es lo que tiene las tardes de verano. Gracias por estar ahí, soy muy feliz y podéis comentar, compartir, que el vídeo es vuestro.